Chavales volvemos a Pigou una semana después y vamos a hacer la ruta pues es casi la misma que nos gustó muchísimo la mejor ruta de plio que hemos hecho si, si, la verdad que si ya hay unos frenos que llevamos y el rasguillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Parece que ya ha dejado un cerradito ¡Cuidado con las ramas! Todo el caballo ¿Qué ha pasado? ¡Grandini! ¡Grandini! ¡Todo como yo! ¡Grandini! 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 Creo que no Ya no, lo llevo otra La torre era para... No, no, si es que las doradas las llevaba yo para otras bicicletas, para los XT normales Esas también son las mismas ¡Ah, sí! Bueno chicos, hemos llegado al punto más alto ¿Has visto aquí hace un momento? ¿Has visto? ¿Eh? ¡Esperad un momento! Fíjame como la rama Bueno chavales Comienza la bajada Comienza la bajada ¡Mete a hierro! ¡Mete a hierro! ¡Capullo! ¡Toma! ¡Buena madre que la parió! ¡No me engancha! ¡Viene Miguel! ¡Venga, vámonos! ¡La llevo frenada! ¡La llevo frenada! ¡Viva! 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 ¡Vamos chicos! que os pasa nada más que el pib uno va grabando un poco más que el pib uno va grabando un poco más que el pib uno va grabando vamos todos viene Miguel viene Miguel vamos por allí vamos foto 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 chavales toni hay que ir consonancia con el terreno hay que ir ahora sí ahora sí llevo freno piedra papel o tijera bueno estamos bajando de fuente dueña y hoy estamos enseñando la rutica a Ronnie con consonancia eh me habéis pasado de vuelta eh me habéis hecho equivocarme me 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 Tengo un paso al cerradico a estos dos pinos ahora también, pero pasa, pasa al manillar. Yo creo que esta es la bajada más larga que hay por aquí por la zona, ¿sabes? Sí. Bueno, vale, vale, qué es, pibu, qué hago en diáles, cabrón. Cuidado el pinico ese ahí, el brote. Cuidado las ramas. ¡Pasa Rufo, pasa tú! Sí, otro paso. Cuidadín, cuidadín. ¡Pasa Rufo! 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 Quiero que le haya avisado tarde. ¡Pasa Rufo! 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 ¿sabes? pues casi casi ¿sabes que detrás de mi se coge una técnica que hay demasiado? ¡saltito! ¡saltito! ¿qué pasa eh? para así con más técnicos aprieta ahora que no viene Miguel apriétale ahora que bajadote tío todavía queda eh chau 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 ¡Gracias! ¡Quieto! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Paso! ¡S optimize! ¡Hierro! ¿Qué ha pasado? ¡Hagaste aquí! vamos, no poder subir este trozo, madre mía de la mod hemos puesto de todo, hemos hecho de todo 4 botellas 4 botellas, y la espuma ahora lleva mucho cuidado, lleva mucho cuidado que era el de la rueda venga a pasar, pasa tú, tira, ya sabes que no hagas un serrano bueno, seguimos, una vez arreglada la ladrilla y va y va y tronco van poniendo unos troncos está bien que no nos esperéis pero no ponernos troncos en mitad del camino en mitad del sendero polines la cabeza la cabeza la cabeza el punto ¡Suscríbete! 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 ¡Hierro, ya te acuerdas! ¡Sí! ¡Mete hierro aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue, sigue! Vamos Sí Sí, aquí le cortamos Sí Bueno, 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 chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! miguel quieres pasar te grabo en el vídeo cuidado y hostia no no hostia lo que he hecho claro y os veremos si no hay cascados ha entrado si ya estamos cerca pero ser consecuente que no es para abajo Dios que me va para allá hierro otro lo voy a ver yo estoy haciendo mal si quieto si vamos vamos por ello y derecha derecha vale decirlo por aquí no es por aquí vale vale ya está sí sí pero yo no lo has visto tú para esto más izquierda derecha vale callad esperadse esperaros coño a la izquierda ahora tiene que ser que no he visto joder tú me dijo vamos por el edificio y yo ya sé por dónde aquí hay que llevar el hierro preparado ahora hay un paso complicado este hierro ya que no es verdad es verdad me cago en la leche yo venía con el hierro ya metido yo rufo mannaga es ti vamos a ver vamos a ver yo buena 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 ahí bueno Ronnie me ha gustado si no nos hacen poner el pie atrás lo hacemos entero la derecha miguel derecha 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 izquierda derecha 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 si esta de la bajada tiene, a ver, la otra me gusta más porque está mejor, esta tiene esos dos pasos y tal que no pero esta de la bajada todavía es más chula que esa he llegado, lo menos hemos hecho la ruta no, tira, tira tú, tira primero, tira, no, si tienes que ponerla tú, yo lo pongo en este nada porque yo si me vamos a bajar a salar todo, no, vale, es verdad, vale, vale tiene razón, vale, vale esta, sí, se va a sortar, sí, es tuyo, se va a sortar, Alfonso, ¿te acuerdas de la unión?